Te colmo, en mis sueños te colmo, te bendicirón eres. Tuflo la inmensa pena de tu entero mío, y siento el dolor profundo de tu maldidad. Y lloro sin que sepas del viento mío, y en el ánima negra, y en el ánima negra como mi vida. Si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi tanta, aunque me fuiste morir. El amor y el interés, me fueron hasta un día, mas junto al interés, el amor que me tenía. Si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi tanta, aunque me fuiste morir.